Buena información y sobre todo entreteniéndote, vas aumentando en los buenos valores y principio. Gracias por quedarte con nosotros ahí disfrutando de la propuesta de esta noche. Es el momento propicio de darle rienda suelta a la carterera musical con este artista que es de acá, de la Ciudad Corazón. Completo 360, Luis Aibar, el gallo musical. Bienvenido hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me encanta verte aquí con nosotros. Gracias, gracias. Un saludo especial a toda la gente de Santiago. Que siempre está apoyando y también a Nelson Javier por darle apoyo a los nuevos talentos como yo para presentarme en estos canales. Tú eres una estrella. Me gusta como tú te autodefines el que despierta el bloque. ¿Cómo que lo despierta? ¿Por qué? Porque yo soy el que le traigo la música. Ya que me dicen el gallo, el gallo es el que despierta a la persona en la mañana. Entonces yo soy el que despierta el bloque donde yo vivo. Mira, aquí tenemos un gallo. El gallo que no vino hoy es un gallo peligroso. ¿Dónde está el gallo? ¿Por qué? Ya, oiga, yo no, no, está aquí. Esa pelea es, esa pelea. Yo lo que canto, yo lo que canto. Mira, tú eres un cantante 360, como dije justamente en la presentación, porque tú has tenido la oportunidad de incursionar en varios géneros musicales. Te hemos visto en urbano, te hemos visto coqueteando con la música cristiana, y ahora con la salsa. ¿Por qué el sweet? ¿Por qué el cambio? En realidad, yo quiero demostrarle a la persona la versatilidad que tengo, que no me encasillen solamente en un solo género, sino que yo tengo la versatilidad de influir en diferentes músicas. Y ahora tengo este nuevo proyecto de salsa, esperando que la gente, así mismo como le gustaba mi música en rap, en trap, espero que en salsa la apoyen mucho más, porque estoy muy concentrado en este proyecto nuevo. Que estuvimos dando tu seguimiento, y en la plataforma social digital, específicamente en YouTube, lanzaste tu nuevo sencillo, y la gente lo ha hecho suyo. Sí, sí, gracias a Dios. He estado también haciendo varias presentaciones, hace como una semana tuve en el Congo, tuve en el techado de Pueblo Nuevo. Así que la gente que me sigue dando seguimiento, que sigo trayendo mucha más salsa, mucha música también. Ay, el gallo, el gallo, el gallo que canta. Mira, hermano, todo lo bueno de la vida sigue trabajando, tú tienes talento, tú tienes un flow, tú tienes visualización, y la gente así siempre le va bien. Por eso yo vengo con un nuevo slogan que dice, antes era el que te pierde el bloque, ahora el slogan en salsa es, ay, qué bendito swing. Ay, qué bendito swing, vamos a despertar justamente el bloque, vamos a cantar ahora, ¿verdad? Claro. Bueno, tú cantas, yo bailo. ¿Te parece? Vamos bien. En Buena Noche, el gallo, musical. Sí, sí. Ay, qué bendito swing, el gallo mío sé. Por fin encontré el amor que andaba buscando, yo nunca me imaginé que lo iba a encontrar en alguien como tú. Mucho tiempo duré, te estaba esperando, esperaba este momento pa' gritarle al mundo lo feliz que estoy. Contigo me siento como si volviera a nacer, como un niño otra vez, tú me haces sentir un hombre nuevo. Gracias a la vida por dejarme conocer, tan majestuosa mujer, y a Dios por haberte puesto en mi camino. Ya no tengo que buscar a nadie más porque contigo lo tengo todo. Ando moribundo, perdido y sin rumbo si no estás. Ya no tengo que buscar en otro lugar porque en ti lo encuentro yo. Apareciste como luz en la oscuridad y llegaste a alumbrar mi vida. Haremos una historia de amor con locura y compasión, tú conmigo y yo contigo hasta la última puesta del sol. Por fin encontré el amor que andaba buscando, yo nunca me imaginé que lo iba a encontrar en alguien como tú. Mucho tiempo duré, te estaba esperando, esperaba este momento pa' gritarle al mundo lo feliz que estoy. Contigo me siento como si volviera a nacer, como un niño otra vez, tú me haces sentir un hombre nuevo. Gracias a la vida por dejarme conocer, tan majestuosa mujer, y a Dios por haberte puesto en mi camino. Ya no tengo que buscar a nadie más porque contigo lo tengo todo. Ando moribundo, perdido y sin rumbo si no estás. Ya no tengo que buscar en otro lugar porque en ti lo encuentro todo. Apareciste como luz en la oscuridad y llegaste a alumbrar mi vida. Haremos una historia de amor con locura y compasión, tú conmigo y yo contigo hasta la última puesta del sol. Oye, mami, sabes que contigo es que me vuelvo loco. Dímalo Nike, esto es el gallo musical, el gallo musica. Todo, todo lo encuentro en ti, todo, todo lo encuentro en ti. Tú tienes todo lo que busco y anhelo, todo lo que quiero y deseo. Todo, todo lo encuentro en ti, todo, todo lo encuentro en ti. Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos. ¡Ey, qué bendito swing!